Estoy loco Venga piche Ya cojones Ya habéis activado y todo Pirámide está arriba A la esquivamos mitad otra vez Para arriba, en el descansillo de arriba Has dejado donde el martillo, hay un huevo Dejo este esquí y voy abriendo puertas Vaya limpiando Toma Toma loco Dale, dale Te doy la bienvenida ¿Vos limpiando el agua? Si, ven limpiando el huevo Tenemos la calavera, el ojo y el ojo Ahí está tremendo Pide y pegando la huevuda Es que ya está haciendo un speedrun Ya viste Aguente Creo que si matamos, creo que entre más arañas matemos, más aparecen Podemos dejarla y ya está Podemos esquivarla y ya está Podemos correr siempre No sé yo qué decirte No sé yo qué decir Por lo menos ahorro la linterna Porque muchas veces matamos a las que nos hace falta matar Muchas veces nos quedamos en linterna porque matamos a las que nos hace falta que matemos Lo de arriba está lleno de pila y de todo Lo de arriba está lleno de pila y de todo Lo de arriba está lleno de pila y de todo Aparecen más Igual, igual, apaga ¿Han de hecho tú, tío? Bueno, voy para las termas otra vez con otro huevo Espérate, te espero en las termas y hemos celos de la linterna lila Toma, toma, toma Avísame Ponte de frente y a gente tú me ve cuando le doy Una Dos Y tres Va hasta la antera, eh Ya está A ver... Nada, Aro, tú me avisas cuando se recargue o yo te aviso a ti En teoría, tú empezas un poco más tarde e incluso a gente debería de rellenarse antes Tienes que... Tú tienes que recarcer la mitad de rápido, ¿no? Sí, pero por cierto es más rápido, eh A ver... Ya No, a mí yo le he quedado... Una cuarta parte Es más rápido, en verdad ¿Para qué no lo notamos, en verdad? Ya tenemos cuatro huevos, ¿eso vale? Y cinco, toma, limpio todo Y tres, y tres las pilas Las pilas están todas arriba Arriba está la pirámide, el carnero y la calavera En esta, a ver Aquí abajo está la cruz, abajo, boca abajo Espera, espera Y me falta la habitación dos, que no la encuentro Y tengo... El círculo aquí Ahí hay botiquines, botiquines, lejías En la cueva que había, loco En la cueva que había, loco Yo no he ido a la cueva todavía No, es del motor, es del motor En la cueva no hay nada Con las dos piscinas limpias Sí, las dos piscinas limpias Tío, tío, de verdad, ni se ha... Ha sido una espirranca, cojones Ha cogido todas las llaves, viu Tengo que ir toda, ¿no? Qué maravilla De eso es gato Toma, toma Ochan, aquí los diez huevos, tío Casi no Tío, re sepiles Vale, ahí está el... El círculo está en la habitación dos ¿El círculo? Sí, el círculo del Dragon S está en la habitación dos ¿Abajo? Sí, abajo Abajo de la escalera del pasillo Me estoy quedando arroco ya, eh, ya De aquí no voy a cortar directo, para no hablar tanto O sea, que ya es una locura, hermano Que no lo entiendes Vale, eh... El ojo no sé dónde está El carnero sí Me llevo el carnero Vale, yo he cogido el círculo Que lo viste tú ¿No? ¿Motas? ¿A dónde? Sí No, 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 bajo Escalera del pasillo, enfrente Vale Buah Dale, vi coge yo uno, ¿no? ¿Y nos importa? Ya cojo uno yo Cógeme el huevo que quiera, tío Esa la baja Esa la baja Esa la baja Esa la baja Vi coge... Esperen, esperen, ya hay por un huevo No Lo hago con un huevo, ¿vale? Vale, el ojo está en el almacén En el otro almacén, pues ya vi coge el ojo Me he ido con una pila, eh Uy En el pasillo deja yo unas pocas de pila, eh Aquí, aquí están las pilas El círculo, ¿dónde me dijiste? Abajo, abajo, la escalera, aquí ¿Dónde está abajo? Y el ojo no es más ahí Vale, como tú vas a la escalera del pasillo Esta, 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 Sanchez Por aquí más rápido Sí, sí, sí Esperen, ¿dónde está? Ah, viste, vale ¿Los termales? ¿Pero dónde es, ve tú? Ah, vale, vale Y te vas a ir la primera puerta Vale, cuando queráis, yo pongo, eh ¿Cuál no es...? Estoy llevando un detergente así hasta el momento, hecha ¿Dónde están los termales? Que me pierdo Aquí ¿Dónde? No sé, aquí Ah Ah, queda, yo tengo, hecha el ojo Que lo llevo al mota La calavera que la llevo yo O sea, la calavera, perdón El, el carnero que la llevo yo Tú tienes El círculo El círculo La espada, eh Allá va a coger el huevo ¿Tú qué lleva, David? Estoy buscando los termales Aquí, aquí, David Aquí Ah, ya Tú fíjate siempre que te amanteete, nada Lila Listo Ah, este huevo está sin limpiar, ¿no? No, no, es este de la calavera Así es, la calavera está... Arriba, arriba Vale, llevo yo ¿Y el crómetro? ¿No queda otro? ¿No queda otro? ¿El crómetro que lo tengo yo? ¿El crómetro que yo he dejado de arena? Eh, arriba, arriba ¿Tiene un reloj de arena? Habitación 3 ¿Qué? Pero que es raro que no hay 5 huevos, ¿no? Tiene que haber 5, por cojones Había 5 allí ¿Será que en la cueva está? Viene, mira, viene, mira Que no, que había 5, tío Ahí limpio Sí, 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 tiene que haber 5 Como nos hallaba una araña, piché ¿Qué hora del carnero está allí arriba, eh? Lo he dejado allí puesto Yo puedo poner dos, ya Yo estoy al lado de dos Yo puedo poner dos, chavales El ojo y el crómetro, si querés Pues ya está ¿Pero tú tienes los dos? Sí, sí A ver, allá está, cabrón Claro, es de lo que estamos hablando, cabrón Pero lo que te hicieron al principio, cabrón Ahí desaparece ¿Por qué lo están poniendo con un sub sitio? No, cabrón Cabrón, tú has dicho Te repito textualmente lo que tú has dicho Yo me llevo, yo me llevo el ojo Que estoy más cerca Y ahora lo ha dejado ir, venido para calle Con el reloj de arena Que también lo he puesto de aquí al lado Claro, cabrón Pero no ha dicho en ningún momento Ah, bueno, eso está con ojo, no, eso, perdón No, eso Colocamos Estábamos buscando el que faltaba, piché Claro Para quien muera, voy a curarlo Colocamos 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 ¿Estábita al sitio? Sí Coloca Una 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 Ya casi que me estoy moviendo intolerante al miedo Me estoy moviendo intolerante al miedo Me estoy moviendo a los pones de araña Ya me lo que están molestando, me pisa Me da menos miedo, matarla que hace que más venga a afectar al piché Me da menos miedo, matarla que hace que más venga a afectar al piché ¿Sabes que te voy a meter a los armarios, David? Viene, viene para mi creo Vale Cogió a alguien Al que nada ha cogido da igual Lo acordamos un momento ¿Al que nada ha cogido? ¿Tú, David? Eh Eh Venga, pongo a salir ¿Sabes que me pones su piso? ¿Sabes que? Tengo un botiquillo que está dando la... Tengo un botiquillo que está dando la... Tengo un botiquillo que está dando la... Perfecto, un juego de miedo, tío Y no da ni miedo, en verdad No, pues yo creo que es que no da miedo O sea, es que ya he tomado una trucula Claro, pero... Pero porque... Porque es de susto nada más Te pegas... Vale, en la almacén no hay que entre más, eh Cierra la puerta Cierra la puerta, ahí está, ahí está, ahí está Vi por ti, David ¿Mmm? ¿Bajo? No, 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 casi, casi La del reloj la dejo abierta porque... Tengo una araña No, para que nada Me la codo La del reloj la dejo abierta, eh Que echa... que echa la del armario para poder entrar La estrella está arriba en la habitación 4 ¿Estrella? Sí Acabó otra guerra Sí De la pirámide... Tira un huevo Pues eso no está aquí Y no ha vomitao, ¿no? Sí, sí, sí He cogido huevo, espeto Cuida por mía, tía Cuida por mía, eh Con la cara de estapa No te tengo miedo Ya tú lo que me das de gracia, ya Venga, mamáero Tú y el beti No, bueno, beti no te huele, oh Pero, 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 tú... Yo lo zozón ¿Qué cogiste? La estrella La estrella La estrella está arriba, así en las 4 Viene atrás La estrella está aquí abajo, eh La estrella está aquí abajo, eh He cogido El huevo de la estrella está en el pasillo En el pasillo largo Pasillo, pasillo Pasillo Abajo, pasillo abajo Vale, está en la otra escalera, ¿no? Pues tú dices, ¿no? Sí, claro Vale, vale Yo he cogido el del fetu, el de la estrella Vale La estrella está, la estrella está arriba A ver, en la habitación 4 En la habitación 4 está la estrella He cogido el huevo de la estrella He cogido el huevo de la estrella El huevo lo ha saltado aquí arriba, seguro Hay un huevo A ver, aquí hay alguien, que lo voy a curar ahora mismo Espérate, te afecto, te afecto Es que hay un huevo de la estrella Es que hay un huevo de la estrella Coloco huevo, ¿eh? Total, está atacando Venga, 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 para nada, dale Con la estrella ya, pues, cerrado Cierra Bueno, sigue, sigue en la nervi Está aquí la tierra, hija, puta Cierra ahí, cierra ahí, cierra ahí Tengo la pirámide Que está arriba, ¿verdad? Eh, la pirámide... Pirámide me cogen fuera juego, tío La pirámide está aquí arriba, está aquí arriba, está aquí arriba Te la has tapado, que ese culo responde Bebe, 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 bebe No hay muchas arañas Oh, no, me lo pagamos con la nariza, me lo haces por el horario Shut up Shut up Shut up, ¿cómo que sato? La he cogido a alguien Eh, el huevo que ve en las escaleras ¿Cuál escalera? Las escaleras... Ah, la otra La otra, vale ahí ¿Dónde está? Está aquí Esa es la pirámide Vale Esa ha lavado Madre mía, aquí poco Debe fe tu palante, debe fe tu palante, mío Tengo pila, tengo pila y todo Y la pirámide es arriba, eh ¿Cómo te escapa? ¿Cómo te escapa? Joder Tú sigue palante ahí Ah, pero ya fe tú Vámonos Vámonos Tú tienes, tú tienes Tengo aquí otro huevo, tengo aquí otro huevo, eh 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 Vámonos Voy pa' bajo yo, eh Ha intentado hacerlo Coloco, coloco Que tenga una araña en el culo, su panuela Uy Mira, eh, David tú estáis ya para curarte, ¿no? Ah, ha matado Tengo este culo Uy, me asustado, güey Que hay un huevo, eh Ah, ese es el tuyo Hay veces, hay veces, hay veces que si te asustas, eh Eh Debes ser que te a coger en primer vista O sea, como somos Pero aunque la tenga atrás Que buena, tío Oño, que se ha reguido Sí, este ¿Y te estamos con uno para tres, o? O... Creería que los dos No sé Es que nos ven, tío Porque siempre pasa lo mismo Vamos de uno en uno y al final, F Puede, ¿no? Yo estoy en las termas, eh ¿Quién huevo? ¿Quién huevo? Ah, no, ese huevo que hemos hecho, ¿no? Es la que he quitado de una araña Ah, vale, vale, está perfecto Ya está Este es el cuchillo, pura duda Cerra, cerra las puertas No se quede ahí No se quede ahí, cabrones Que os matan Cerra, cerra, cerra Viene, eh Viene para acá Viene para acá Yup Ahí viene Chupadla, chupadla, chupadla Chupadla, chupadla Chupadla, chupadla Vámonos Corre, corre El cuchillo de ahí abajo, arriba Mi de ahí no Eh... Creo que abajo, tío Arriba no me suena Mira, mira, ahí Me coge, me coge Hostia Me ha metido en el... ¿Quién ha cogido? Ah, moto No 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 Bueno, ahí quedó el huevo abajo también, al lado de... ¿De qué? En la piscina esa ¿Cómo es que se llama esa? Las termas Las termas Quedó un huevo que... Yo tengo el de la espada Yo estoy limpiendo un huevo De la espada De la espada está... Está abajo Abajo Arriba del huevo Voyendo hacia la cueva Tengo la llama Tengo la llama Tengo la llama, vale Pero el del... El del... El del fuego y el del fuego y el del spa están abajo Voyendo hacia la cueva Joder, tío, que me pase con la E, tío Ah... Me sacaron en la cueva Ya salió acá Pero yo tengo la de la espada que era abajo No me había dicho, ¿no? Sí No, me cago en la mano Me he liado Viene aquí, viene aquí Ya, ya Hay una araña Ciego, la ciega Ciego, la ciega Ciego, corre, corre, corre Que huevo, falta, tío Otra vez igual Yo te voy hacia abajo, corre Hay una araña en la cueva Hay una araña en la cueva Con huevo ¿Dónde está el suyo? Vale Pues intenta ir a por el de la cueva Vale el fuego está en la habitación de terraza, justo en la esquina hay una araña cierto, cierto que hay una araña en la cueva que tiene un huevo vale si nos salvamos, las matamos de golpe tu vas para las sermas, quien va para las sermas para reanimar eh, david, ya está tú reanimas yo tengo el huevo de la espada vale, yo voy a buscar el que es el hielo del fuego, esta esquina aquí, mira, mira mira, 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 chavales, 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 no irse no irse, no irse no, toma, toma, tío ¿dónde? ¿dónde? ah, ahí está aquí hay huevo, aquí hay huevo, aquí hay huevo nos han llevado huevo, han llevado huevo me voy a buscar el huevo, me voy a buscar el huevo otra vez mío espérate, vamos mira donde está el hielo de puta, mira tío, tibujanos de la espada, tío todavía el espalda está abajo, yendo hacia la cueva yendo hacia la cueva, ah, este para el delantado de la cueva, el delantado de la cueva lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿tenemos otro huevo? tengo, coloco, coloco, coloco coloco, coloco, coloco yo coloco ¿quién está? ¿quién está donde yo soy? la espada, la espada, la espada la espada estoy prendida coloco, coloco yo estoy bien coloco, eh voy a intentar la... ¡buah! no para, cuando parezca te revivo todavía coloco no está el otro, no está el otro yo estoy lavando, yo estoy lavando y el otro tiene el mota no, 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 yo he soltado la espada ah, pues lo tengo yo, la espada boca abajo, ¿dónde era? ¿dónde era? no, la espada boca abajo no, tú tienes cruz la cruz boca abajo, ¿dónde? ¿dónde? la parte abajo la parte abajo cruz en el 1, cruz en el 1 la habitación 1 abajo la habitación 1, vale, vale, vale a ver si no me mata, tío voy a atrás, voy a atrás vamos todos juntos espérate, espérate que tengo... yo tengo pila y todo, esa vale mira por mía, tía, a muerte, ¿no? vamos por el tejear, Sanchez de una, de una, de una, de una, papá la, la tengo al lado, he matado no, 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 no la he dejado en la habitación que está enfrente de, de la cueva donde estaba el fuego ahí me ha matado y al lado aterrazao, vamos allá yo voy por la, yo voy por la, yo voy por las termas yo tengo, hay, a ver, ¿a quién estás a ser capaz de yo revivirlo? ¿a quién estás a ser capaz de revivirlo? no, no, sí ¿quién está muerto, tío? yo nada más ¿quién está arriba, tío? yo estoy arriba coloco, coloco, coloco coloca, coloca, coloca nos lo pasamos, tío dime que sí no sé ni salir de aquí con los nervios chúpala araña chúpala toma chúpala chúpala araña chúpala hija de puta hostia, nos ha costado nada, tío lo estoy viendo, estoy viendo hostia, menos uno mira hermano, te vas por el culo, tío tío, ¿qué le pasa? tío, yo parezco el padre, tío uy, madre y mi hermano ve aquí, hijo mía va va a darte un beso a mí va por mí es para pelear, es para pelear con el raña oh, 50 de la colorado 50 de la colorado 50 de la colorado y la comí, y la comí ahora no puedo ir a la reina y sale mo parte otro huevo, hermano ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? se lo merece ha tenido que venir el David, tío, me cago en la mano en la vuelta no puedes resistir nos queda dos de cuadras de... dos o este, ¿no? lo este y la cabra la cabra no lo pasará, pero vamos vamos a darle otro día mañana coño la cabra, tío yo me he sentido ahora por ultima como en un partido de fútbol de americano caía el huevo llevaba el moto al huevo lo mata coge el zanché el huevo muere voy con el huevo y digo y me fui arriesgándome a ver si te agotaba es un pleno, yo más asesino más médico más defensor sobreviviente lo que tiene es un pozo, la nineta no ha muerto ni una vez, ¿no? ha muerto ni una vez, pare si, aní incredible ni mataba por la araña, no? por las arañitas no, 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 pero, no por nada no, no, cero, cero, cero uuh, buena otras venga su madre de américa loco yo tengo dos ya hubiera tenido los cinco porque me he gastado dos peras al principio ¿Y sabes cuándo me voy a comprar yo? Pobre, las interacciones, trabajador, velo cuidado, las interacciones más rápido, eh. Si voy a ponerse más rápido, eh. Es que, no sé, creo que voy a... Velocidad de los movimientos, de los minions, de las AC es reducida en 100%, eh. Creo que lo voy a poner en review de jugadores 50% más rápido. Si, yo creo que es buena esa. Si, yo creo que es buena esa. Yo, señores. Tampoco no estoy un bizcocho. Mañana le damos a la cabra, tío. Mañana le damos a las cabras. Las cabras yo creo que es más rápido. Y el de los estes yo tampoco lo he visto. El de los estes te vas a hartar risa. Tío, ya tenemos un fisaje para jugar a estos, el David. Ya tenemos otro. Claro. El David es fisaje, por favor. El David es muy diferente a nosotros. No, a mí se va para nada, eh. ¿Y tú la obra nuestra? No, pero me refiero a que todavía hay islas 9. O sea, cuando empezamos a estar casi merendando, piche. Claro, eso es verdad. Pero bueno, le puedo ir corporado por última. Está bien, hijo, eh. No, así. Total, ese va cuando se va al pengro y el Tania, ¿y qué? Pues dejo a nosotros cuando nos quiera, piche. Y ahora le tiramos, ¿no? Claro.